El poder del pollo Pero mira que eres corto Tío, ¿has visto a la tía de antes? Tiene una pechada de tetas, tío ¿En serio? ¿Tenía más de dos? Y recordad, chicos Después de cada comida Hay que lavarse bien las manos Estos son cortos de cortos Que te van a gustar Cuando veas un par No me lo negarás Estos son cortos de cortos No te olvides de dar Un clic al botón de like